Cuando comenzamos, habían muchos tirando Nada aportando, solo criticando Y ahora ya, no se dejan ver No se que les paso, pero yo continué ¿Dónde están que no se ven? ¿Dónde? ¿Dónde? A su envidia les maté Diosito a mí me bendicen Ahora hago lo que quise ¿Dónde están que no se ven? A su envidia les maté Diosito a mí me bendicen Ahora hago lo que quise Oye Estoy muy agradecido Porque me bendicen Muy pago y todo, pero hice lo que quise Las mami me dicen Que no me cotice Que siempre los pies en el suelo Y a todos mis haters Yo siempre pise Que ya no rustice ¿Dónde quedaron? Tanto bocón Que dijo que yo no podía Ahora que voy subiendo Que venga y también me lo diga Ya no hay malas vibras Que Dios también los bendiga Ya no estoy donde yo andaba Pues ahora en otra liga Pues ahora en otra liga Donde que de mí se rió No temiendo para abajo Si me dio Más el sueño no murió Más el sueño no murió Y hoy estoy en donde estoy ¿Dónde están que no se ven? A su envidia les maté Dios y tú a mí me bendicen Ahora hago lo que quise ¿Dónde están que no se ven? A su envidia les maté Dios y tú a mí me bendicen Ahora hago lo que quise Agradezco a mi Dios que me cuida Creyó en mí cuando nadie lo hacía Apostaron todos en mi contra Y se quedaron con las manos vacías Con muchos judas yo me tropecé Miles de veces la lona besé Pero la toalla nunca la tiré Se ahorcaron solitos cuando yo gané Y vamos ahora en otro level Me respaldan mismito que a Dante Gebel Esto no se consigue en 7-11 Copien mi estilo para que peguen Por más que traten ya no me mueven Las bendiciones a mí me llueven Están pendientes a que repruebe Le cerré la boca con cés ¿Dónde están que no se ven? A su envidia les maté Dios y tú a mí me bendicen Ahora hago lo que quise ¿Dónde están que no se ven? A su envidia les maté Dios y tú a mí me bendicen Ahora hago lo que quise Yeah, 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 oh, 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 oh en solos, igual los envidiosos los.